A la 52 edición de la Feria del Libro de Valencia recibimos a un viejo amigo, a Constantino Ávila Pardo, que nos presenta su última obra, Las Puertas del Infierno, publicada por Brief Ediciones dentro de su colección Historia conmiga. Dino, bienvenido, un año más. Gracias. Y esta vez nos vienes a presentar a Claribel. ¿Quién es Claribel? Pues Claribel es una chica que he ido construyendo de retales de algunos alumnos que yo tuve. Y precisamente Claribel, como muchos otros jóvenes, se ve involucrada en el tema de la droga. Y de ahí el nombre, Las Puertas del Infierno. La droga lleva a los jóvenes a Las Puertas del Infierno y en algunas ocasiones a la muerte. Cuenta un poco la historia de Claribel. ¿Cómo llega a esas Puertas del Infierno? Pues sí. Que también hay un suceso triste en su vida, un poco desorientada. Sí. La mayor parte de la gente joven llega a caer en el flagelo de la droga por baja autoestima, en algunas ocasiones simplemente por quedar bien ante amigos, en otras ocasiones, bueno, depende, incluso a veces por una familia desestructurada. El caso es que ella se encuentra con que al principio era una alumna muy buena. Se desarrolla en Ayora, esa primera parte. Entonces la chica, digamos que funciona muy bien en la escuela, pero llega un momento en que su padre, que era de aquí, era de la zona de Valencia, era de Benimaclet, había ido a trabajar allí a Ayora con el tema de la central nuclear de Cofrentes y llega un momento en que acaba la central nuclear y el padre tiene que emigrar y se va a Francia, a otra central nuclear de allí. Entonces ya se queda solo con su madre. La madre, digamos que no le trataba con la misma amabilidad que le trataba el padre. Tenía un carácter un poco más seco y más... Y entonces ella empieza a funcionar ya un poco peor en el colegio. Pero luego reciben la noticia de la muerte del padre porque tuvo un accidente en la nuclear de allí, de Francia. Y entonces es cuando ella, digamos que les recomiendan que cambie de aires a la madre y entonces viene a vivir aquí, a Benimaclet, en la zona del Camí de Vera, una alquería que tenían allí. Y allí es donde, al cambiar del colegio al instituto, en el instituto no es muy bien recibida y la tratan como una paleta porque tiene algunos momentos un poco complicados. Pues entonces es cuando ella empieza a caer y algunos simplemente se da cuenta de que le hacen caso los alumnos que peor funcionan, seguramente. Y entonces ella se ve arrinconada y eso le hace poco a poco ir cayendo en la trampa que le van tendiendo los demás. Y además, digamos, no es una trampa que le tienden, sino simplemente para acogerla en el grupo pues le hacen pasar por una especie de bautismo. Primero es un cigarro, luego es un porro y finalmente... Y luego finalmente. Tú has sido docente y eres docente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se puede luchar desde la escuela para que no contrasse a las puertas del infierno, como se encuentra Claribel? Pues yo sobre todo creo en la educación. Entonces, más que en lo que es transmitir conocimientos, quiero decir que lo primero educar. Yo creo que desde la escuela y desde el instituto posteriormente, es desde donde únicamente se puede luchar contra esta... Lo que pasa es que la sociedad, o sea, el alumno no está influido solamente por la escuela o por la familia, sino generalmente por la sociedad y hoy en día también por medios como puede ser televisión, como pueden ser las redes sociales y entonces los chavales se encuentran a veces muy expuestos a caer en estos temas. Pero si luego están libros como este, para que se vean en ese espejo y vean ese paso de superación, porque ese ha sido el valor principal que aporta a las puertas del infierno. Precisamente yo el libro, sí, el libro este lo escribo un poco para alertar a la gente joven sobre el tema de la droga, que es, creo que en algún momento del libro lo digo, es como un abrazo de una serpiente, que al principio es suave pero termina por... Un libro dirigido a los jóvenes. Y a los jóvenes entre 14 y 90 años. 14 y 90 años, a las puertas del infierno, de Constantino Ávila Pardo, publicado por Brief Editores dentro de su colección Historias conmiga. Un libro sobre la droga, sobre la lucha de la droga, contra la droga. Y un libro orientado para jóvenes de 90 a 90 años, que es un buen ejemplo. Lo digo precisamente porque creo que los padres, además, de hecho, ya he estado en algunas reuniones con padres y demás, y me han comentado que sí, que el libro a ellos también les ayuda mucho para luego a los hijos tratarlos de forma que no vayan. Entonces, por ejemplo, el otro día estuve en un pueblecito de allí, del valle, que se llama Jalance, bien, pues en el instituto, y una chica, al terminar de estar con ellos y demás, se quiso quedar a hablar conmigo y me dijo que ella ya había probado la droga, tenía unos 14 o 15 años, que había probado la droga, que ella ya estaba, digamos, no a las puertas del infierno, pero sí en el sendero que le podía llevar allí, y me dijo que al leer el libro, lo primero que había hecho era decírselo a sus padres. Y yo pienso que es lo ideal. Cuando un chaval se ve en ese camino, si lo comunica a los padres, los padres le pueden ayudar mucho más que los alumnos o que sus compañeros. Entonces, simplemente que, digamos, esa chica pudiera recuperar el camino que no le lleve a las puertas del infierno, solamente una ya sería suficiente para mí. Para justificar este libro. Constantino Ávila Pardo, un placer, tiene un placer de haber conversado con nosotros, y nos vemos en una próxima Feria del Libro con un nuevo libro en Histerias conmiga. Seguramente sí. Un placer. Muy bien, gracias. Gracias.